Fiscal de la Dirección Sesional del Magdalena Medio le imputó cargos a Juan Pablo por el delito de homicidio agravado al líder social Carlos Eduardo Rincón Silva, el 19 de agosto en el municipio de Puerto Wilches. Giancarlo Arteaga, alias Juan Pablo, fue asegurado con medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Este hombre, que pertenecería a una estructura criminal que tiene injerencia en el departamento de Santander, habría participado en el asesinato del líder social Carlos Eduardo Rincón Silva, perpetrado el pasado 19 de agosto en el municipio de Puerto Wilches. Según evidencia obtenida por la Fiscalía General, el hombre sería uno de los sicarios de una estructura delincuencial que tiene injerencia en el departamento. La Fiscalía imputó a alias Juan Pablo los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. El hombre deberá cumplir con medida de aseguramiento en proceso carcelario y está a disposición de las autoridades.